Oigan, qué emoción, qué emoción este nuevo set, que la neta me recuerda muchísimo a lo que se está usando hoy, el cyberpunk, pero también un poco de glitch, futurista y muy retro por el piso. ¿Cómo dices? Cute but psycho. Ándale, y es la primera vez que nos sentamos aquí, oigan, qué magnánimo momento, de verdad, momento icónico. Para mí es un momento icónico porque ya tenemos peluches de BTS. Sí, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que ya tenemos muchos peluches para aventar, ya tenemos mucho set para destruir, o sea, imagínate ya, podemos iniciar aquí con todo, es cierto, pero mira que soy yo. Pero aparte de estos peluches, tenemos unas medusas representativas allá, que son como predilectos, los medusas están incubando. Gracias, amigo, gracias por, oye, por revivir que las medusas como fetos, nos gusta eso. Hablando de fetos, los voy a hablar de cuando tú, Fabio y yo éramos fetos. Ah, ok. ¿En qué momento? Porque a ver, en hoy vamos a hablar de las generaciones del K-pop. Ya cambió el programa. Ya cambió el programa. Vamos a hablar de las generaciones del K-pop, tú todavía ni planeada, hija. Entonces fue en los noventas, en los noventas. La primera generación de los noventas se dio con Seo Taiji en Boys, que bueno, fue como la banda más icónica, que era, funcionaba como hip hop y pop, y era cuando empezaba todo este movimiento del K-pop que pues antes no era tan icónico como lo es ahora. Pero bueno, esos grupos que son los rookies así originales, obviamente ya son súper icónicos. Y bueno, les quiero decir que el fundador de YG Entertainment salió de ahí. Ah, claro. Ese hombre tiene visión, ¿eh? Ese hombre fue muy inteligente. ¡Qué dinero! Más que nada dinero. Y aparte los looks están muy cool porque bueno, hace como un par de años los volvimos a usar y los seguimos usando, los bucket hats, los colores, pantalones salvados. De hecho, esta moda que traen Seo Taiji, lo llegaron a usar más o menos como por el 2015. Entonces, BTS sacó una canción que se llama Gogo y me recuerda muchísimo a los gráficos que están pasando. Sí, sí parece. Y eran como darquetones, ¿no? Como más como hip hop. Muy coloridos. Más hip hop. Sí, era más hip hop. Sí, ya sé, más hip hop. Pero hablando de darquetones, ay, pues la segunda generación. Ahí se pone bueno. Ah, exactamente. A ver, échale, ¿por qué? Inició por una crisis económica que hubo en Corea y la empezaron a invertir totalmente a la industria musical para globalizarla. Entonces, los conceptos obviamente estaban más grandes, más extravagantes, como Big Bang, 21, Super Junior, un poquito más relax y Girl Generation. Entonces, pues ahí fue como el boom que empezaron como a, pues sí, globalizarse y a darse a conocer más. Oye, es que esa fue una gran estrategia del gobierno. El gobierno, oye, el gobierno le dio con todo, les empezó a dar dinero. La verdad que al gobierno. Tuvieron visión. ¿Qué? Al gobierno. 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 No me puede explicar. A ver, ¿cómo? Explíqueme la tercera. El tema de la segunda generación. No, hombre, es que no lo proceso. Oigan, y la tercera generación ya llegó ya justo con la segunda, o sea, que tuvo todo este apoyo del gobierno. Entonces, llega y la rompen ya en la tercera porque es cuando llega SAI, ya se empieza a dar como que todo este fenómeno de las redes sociales. El globalization, mundialization, toda esta cosa del mundialization, exactica, exactica, exacticamente. Oye, era pero exacticamente ya es de la temporada pasada. Ay, tiene razón. Es que todo es cíclico. La costumbre. Se lo mueve otra vez. Todo se recicla, claro. Este es un cielo cíclico, amigo. Todo se vuelve a repetir. Entonces, ellos empiezan a utilizar esto, por ejemplo, que es YouTube, y sale SAI y la rompe. Empieza todo el How You, que es toda esta ola coreana. Y entonces, todo el mundo estamos ahí bailando el Gangnam Style. Viene Twice, por ejemplo, que es de la tercera generación. También Blackpink. Entonces, la tercera. Mis varones sexo. También. Pero BTS. BTS. Imagínense, te amo, Yankuk. Te amo, Yankuk. Te amo, bebé. Yo te amo Jimmy. Bueno, después de esta granola, viene la cuarta generación, que son los con los que yo me podré identificar, porque los de la cuarta somos de la edad. O sea, ¿qué nos quiere decir? La cuarta, coreana. No, pero, o sea, ustedes. Nos quiso decir que nosotros somos de la primera. No, de la primera. O sea, muy bonito. Yo me puedo identificar con la cuarta. No, 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 no. Pero lo bonito de esta generación es que hizo más internacional el K-pop y entran grupos muy importantes como lo es Itzy, que para mí Itzy es un referente para la cuarta generación en cuanto a Girl Ropes. que esto empezó en 2018 y también está TXT, está SPA, pero ya se están más para acá, en el 2020 ya se debutaron. Entonces, ¿cómo ven a los muchachos? Oye, pero me encanta eso. Me gustan mucho. Me encanta. Me encanta. Aparte, la cuarta generación, que es la más nueva relativamente, porque ahorita apenas, o sea, sí, estamos en 2022, es como que la oportunidad de recrear lo que es el K-pop, Como de redefinir y aparte con TikTok ha sido un super boom. No, o sea, me encanta en todos los sentidos la cuarta generación. Tal vez no es mi favorita totalmente, porque de la tercera también tengo muchos grupos favoritos, pero la cuarta es una generación muy buena porque ha cambiado mucho el mensaje, muchos los estereotipos y va muy bien los muchachos. Me encanta, me encanta. Y Itzy sí que están ahí y invierten al grupo a la creación como de todo, como es, para con el nuevo concepto de sus avatars y así. Está muy cool. I love it. Nos gusta, nos gusta. Nos gusta, pero también nos gusta mucho la música. Ay, definitivamente. Vamos a ver un videín, por favor. Suéltalo, suéltalo, Michelle.